Amaya, OT-2017 me aplauden por pena. La ganadora de OT-2017, Amaya Romero, visitó Latte Motif y volvió a hacer gala de su naturalidad. Maya canta como Los Ángeles. Controla su voz y sabe dar al público lo que quiere que salga de sus cuerdas vocales. Pero hay algo en lo que, como es normal, sigue un poco perdida, en el terreno de las entrevistas. Ayer acudió a Latte Motif, el programa de Andreu Buenafuente, en compañía de la que se ha convertido en su mejor madrina, Noemí Galera, directora de la Academia de Operación Triunfo. La Navarra no escondió su nerviosismo en ningún momento y trató de sentirse arropada por una Noemí que siempre ha sido quien le ha dado templanza en los momentos más complicados de su paso por el talent de TVE. Tengo miedo a hacer el ridículo en tu programa. Estoy muy nerviosa. No sé si se nota, se sinceraba ante en entrevistador. Minutos más tarde, Amaya de España hacía autocrítica, vaya mierda de respuestas te estoy dando, buena fuente. No estoy diciendo nada. Por si no hubiese cargado contra sí misma suficiente, Amaya añadió, yo creo que la gente me aplauden por pena. La reacción del público. Dedicarle un aplauso bien sonoro. La naturalidad de Amaya, enamora. Seguro que también te interesa. Las primeras imágenes del videoclip de tu canción de Amaya y Alfred. OT-2017, Amaya declara la guerra a los tacones, porque hay que llevarlos. Amaya, OT-2017 Alfred me da mucha paz. OT-2017, las razones por las que Amaya es la nueva rosa de España. ¿Sabías que Amaya Romero es Capricornio? Consulta su horóscopo.